Muy buenas amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén pasando un día excelente En el día de hoy chicos, les voy a hablar sobre un tema muy serio Ok, no es tan serio Pero es un tema un poco jodido y en mi perspectiva tiene a la sociedad jodida Y son, sí señoras y señores, los agrandados Estas personas que se creen que son lo mejor del mundo, pero en realidad no lo son Saben que porque tienen dinero, fama, porque tienen un apellido, porque tienen un buen carro o algo Ya son más que otros y no es así Pero bueno, y vamos a hablar sobre ellos Primero, como ya decía anteriormente, están los que se agrandan por fama Tipo, salen en un programa de televisión o salen en una obra y ellos ya se creen que son los dioses del mundo Ellos se creen que son lo mejor, la última Coca-Cola del desierto Ellos son los mejores del mundo, o sea, para ellos, a ti te midan y dije, ay, como si fueras una chusma O sea, perdóname, o sea, está bien que sales en una película y seas súper bueno y seas súper guau Pero o sea, esto no te va a hacer mejor persona y esto no te va a hacer más que otro O sea, porque tú tengas más reconocimiento que alguien, no te puedes sentir más que alguien O sea, es demasiado estúpido Después tenemos a lo que son por el dinero Ellos piensan que son los mejores y que como tienen tanto dinero pueden conseguir todo lo que se les plazca Pues déjame decirte una vaina La felicidad no se puede comprar así de fácil, así que bájate de esa nube, ¿ok? Otra que es típica son estos que están, dije, guapos o guapas y que están todas buenas y buenas Las manas llenas de silicona, bueno, pues, o sea, tú sabes, pues Dios le dio buenos atributos O a los manas que están todos buenos, pues, se pusieron en el gym y vaina y que power club y, tú sabes, todo inyectado y venoso Tú sabes, se la pasan siempre es que subiendo fotos a su Instagram, dije, así y selfies así con toda la barriga y todo, tú sabes, pues, los abs y las tetas y, tú sabes, siempre así Y ellos ya se creen mejor que tú O sea, se les sube la vaina, pues, porque están todas buenas, no te hablan Dice, ay, tú no puedes ser mi amiga porque estás gorda O sea, viejo, qué forma de pensar tan mediocre, o sea, muérete estúpida Suicídate y que, yo estoy gorda y que chucha, yo soy un chanchito feliz Yo vivo feliz siendo un pedazo de golosina Tú mientras tanto te matas todos los días haciendo esa mierda de ejercicio, ¿pa qué? Para ser una, para ser una pendeja de por ahí que no sirve para nada Otro típico ejemplo de esto son los del círculo social O sea, y creen que por su apellido ya tienen la vida resuelta, pues Pues tiene un gran apellido ya, pues, o sea, no es así La vida no es así, idiota, o sea, tú no te puedes creer lo mejor por tener un fucking apellido que sirve ¿Qué importa si mi nombre es Ranguleado o Dundunzuá? Yo tengo los mismos derechos que tú, muérete Otro es que se dejan influir por sus amigos Que piensen que como sus amigos son todos populares y son todos pretis Ellos ya se creen lo mejor, que ellos son el combo de oro, el combo máximo La uva mística Y entonces ellos ya se creen, pues, que son lo mejor, pues Pues, ellos tienen su mejor círculo social de amigos Entonces, ellos creen, o sea, ellos juran Que esos amigos van a estar por ellos por siempre Pero no es así Llegará un momento que te darás cuenta que esos 10.000 amigos que tienes Cuando estés en las malas, cuando estés en el jodido, cuando estés en la verga Ninguno te va a ayudar Porque eres un falso de mierda Y bueno, chicos, ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle like, favoritos, suscribirse si no lo están Abajo dejaré mi canal de trap como siempre Donde subo mi música de trap que casi siempre subo cada mes Y bueno, chicos, espero que les haya gustado No olviden dejarme en los comentarios qué opinan del video Nos vemos en la próxima ocasión Hasta la próxima Adiós